Diccionario. Arroba diccionario. Cantando, es la forma gerundio del verbo, cantar, y se refiere al acto de producir sonidos melodiosos mediante la voz, ya sea en solitario o en grupo. Este término abarca una amplia gama de estilos y géneros musicales, desde la música popular hasta la clásica, y puede incluir tanto la interpretación de letras como la emisión de notas musicales. Cantar se considera una forma de expresión artística y cultural, y a menudo se utiliza como medio de comunicación emocional, celebración o entretenimiento. Además, puede tener beneficios para la salud, como la mejora del estado de ánimo y la reducción del estrés.